Mire, a propósito de lo que hablaba Dalí de Hernández con la coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras-Mitonia y esta, vean lo que se publica y estos son datos recogidos de la ONU. Según la ONU, Honduras se ubica en el quinto lugar de países del mundo, del mundo, con mayor número de muertes violentas en contra de las mujeres, con una tasa de 6.47 por cada 100.000 habitantes. Es estremecedor, ¿verdad? Solo está por debajo de Sudáfrica, que tiene una tasa de 9.2, de Jamaica con una tasa de 8.7, de Botsuana con una tasa de 7.63, de Namibia con una tasa de 6.80 y luego nos situamos nosotros. Honduras con un 6.47 por ciento, seguido de Guatemala y México. Estamos por encima de México, señores, para que lo vea usted de esta forma. Es urgente, es urgente que se tomen acciones. Evangelina.